Ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Él es economista, pertenece a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, también como a la Dirección Económica de este partido. Le damos la bienvenida al economista Juan Ramón Mejía a este matutino a su mundo. ¡Feliz Año Nuevo, Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Reyes! ¡Todo junto! La verdad que encantado de venir a felicitar a toda la teleaudiencia de ustedes y a ustedes en sí, comenzando el año aquí con ustedes. Un verdadero placer. Gracias, de verdad. Gracias, Juan Ramón Mejía. Mira, en el día de ayer nosotros tuvimos la presencia y el privilegio de tener un economista de los niveles de Luis Humberto Vargas, un economista considerado serio, un cientista de la economía, y dijo cosas que fueron alarmantes, que fuera para que la prensa hoy estuviera revolteada, pero aquí las cosas relevantes no salen, por lo general. Y él planteaba de la falsía que hay en los informes que se le dan al país sobre la supuesta estabilidad macroeconómica del país, un crecimiento por encima de todos los países de Latinoamérica y hasta de los Estados Unidos. O sea, aquí vivimos en un país que es como si no estuviéramos en el planeta, mientras los otros países están enfrentando grandes crisis. y la República Dominicana con la información de la posverdad que maneja este gobierno y de las bocinas que hablan y otras que se callan. El país nuestro parece que tiene una estabilidad económica de tal nivel que parece que tendrán los otros países que venir al país a ver cuál es el modelo que se está implementando. No así en la realidad de la gente del día a día. ¿Pudiera usted decirnos, desde su perspectiva, ¿se abultan estas cifras? ¿Tienen carácter científico? ¿Son demostrables? ¿O nos están envolviendo en la mentira del populismo para engañar a la población? Adelante, Edu. Mire, yo tengo que decir que la República Dominicana tiene una economía muy resiliente. Es una economía que realmente ha mostrado ciertas fortalezas. La República Dominicana en el pasado era una economía eminentemente agrícola. Vivíamos principalmente de lo que era café, cacao, azúcar. Y básicamente eso ha ido transformándose. Entraron las zonas francas. Entraron el turismo. Se desarrolló el turismo. Y la República Dominicana en materia de economía, obviamente, ha diversificado bastante. Y hemos tenido la suerte, porque ha sido de mera suerte, no de gran manejo económico, de que, por ejemplo, cuando entró la pandemia, yo le pronostiqué a algunos de mis clientes, que asesoro como economista, que debían cambiar a pesos todos sus préstamos que tenían dolarizados. ¿Por qué? Porque era obvio que si a la República Dominicana se le cerraba el turismo por una pandemia, pues obviamente el dólar iba a subir rápidamente porque nosotros íbamos a seguir importando menos, pero seguíamos importando, y no iban a entrar los dólares del turismo. Pero, graciosamente, Estados Unidos hizo una emisión de 6 mil billones de dólares y dio ayudas en todo el territorio norteamericano, y eso generó un aumento extraordinario de las remesas hacia la República Dominicana. Fíjate cómo se compensó ahí la República Dominicana. La recuperación del turismo en el 2022. Se habla maravillas de la gran recuperación del turismo en la República Dominicana. Pues yo tengo que decirte que era obvio que el turismo se iba a recuperar. Teníamos dos años con todos los ciudadanos del mundo confinados en su casa, y sin duda hubo un turismo de venganza en el 2022. Todo el mundo salió de viajes e hizo un turismo extraordinario. Yo creo que el manejo de las cifras en el Banco Central más es destacar las buenas y obviar las malas. No se habla de cuántas personas han entrado en este proceso a la extrema pobreza, cuánto de clase media bajaron a clase pobre. Ese detalle, que es el que el pueblo siente en su plato de comida, es lo que el gobernador del Banco Central obvia y deja de decir. Pero tenemos un año 2023 en el que las remesas no van a aumentar, al contrario, van a continuar disminuyendo, producto de que el gobierno, digo, de que Estados Unidos está entrando en una recesión. Y no solo Estados Unidos, está entrando Europa, que también hay dominicanos. O sea que el pronóstico de las remesas es que siga bajando, que siga reduciéndose, porque en esos países va a haber problemas económicos. El turismo, ¿quiénes son los que viajan? Esos ciudadanos europeos, esos ciudadanos norteamericanos, son los que vienen a República Dominicana. Y obviamente, en este año, vendrán menos, porque no habrá el turismo de venganza, no estaremos saliendo de un confinamiento, y tendremos problemas económicos en esos países. O sea que el turismo necesariamente va a bajar. Estaba hablando con una persona conocedora de los inventarios de Estados Unidos y de Zona Franca, y me dice, ya las órdenes a la Zona Franca están comenzando a reducirse, porque lo que ellos compraron en 2022, no lograron colocarlos en los mercados. Y ya muchas de las principales tiendas de los Estados Unidos que compran la Zona Franca de la República Dominicana, tienen un sobreinventario. Entonces, ya la demanda que va a haber va a reducirse. Obviamente, había optimismo, y la Zona Franca sí crecieron un poco en el 2022, pero lo que se prevé para el 2023 es que también bajen. Es lo que siempre hemos dicho. Cuando en Estados Unidos se tose, aquí estamos internos con refriado. Y eso es lo que nosotros vemos como expectativas de este 2023. El gobierno no ha sabido enfocarse básicamente en lo que es prioritario. ¿Qué es prioritario? La inflación es una prioridad de todas las naciones, y por eso están prefiriendo guiar al mundo a una recesión para evitar la inflación. ¿Por qué? La inflación es lo más malo que hay en el mercado, en el mundo. Bueno, si usted viaja tres veces al año, viajará una, viajará dos. Si va a los restaurantes tres veces a la semana, irá uno, o dejará de ir. Pero si usted solo come, tendrá que dejar de comer en un proceso inflacionario. Y eso es lo que hace que los pueblos se alboroten, y eso es lo que comienzamos a ver en diferentes países, que las crisis sanitarias convierten a una crisis económica, y las crisis económicas tienden a convertir una crisis, a pasar a ser una crisis social, donde hay disturbios sociales en todas las partes del mundo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La República Dominicana tiene que cuidarse de eso. El gobierno no ha tomado la medida adecuada. El presidente del Banco Mundial decía en un informe que tenemos que evitar que la sola medida monetaria que se están tomando en todos los países del mundo son tendentes a reducir la demanda. Cuando tú reduces la demanda, pues obviamente, ley de oferta y demanda, el que está ofertando comienza a bajar los precios y se detiene un poco, se apalea, se contrarresta lo que es la inflación. Pero él dice que no es el camino más adecuado, que puede haber una combinación, pero el camino más adecuado es el aumento de la producción. República Dominicana tiene que abocarse a hacer acciones tendentes a aumentar la producción, específicamente en los rubros, que son los que se ponen en el plato de los pobres, el plato de la necesidad primaria de la gente, en los rubros agrícolas. El gobierno lo que hizo el año pasado fue una ley de arancel cero que sin dudas traía pollo que se produce aquí y traía ajo que se produce aquí y una serie de rubros que se producían en República Dominicana con arancel cero que probablemente se producen en esos países con un subsidio y entonces una competencia desleal a los sectores productivos de la República Dominicana y eso ha traído como consecuencia que los sectores productivos pues hoy en día estén lesionados. Fíjate cómo él logra un aumento de la producción, mentira, un aumento de la oferta. Debe ser por la vía del aumento de la producción. Ah, no, él lo hace por la vía de la prohibición de las exportaciones de los huevos. ¿Qué van a hacer esos productores de huevos? Tienen tres alternativas. La primera de ellas es dejar dañar los huevos que no se coloquen en el mercado. La segunda de ellas es promover el consumo de huevos con un precio por debajo de los costos que se le ha subido muchísimo porque los granos que se comen en esa gallina han subido mucho de precio. Entonces, va a venderlo por debajo de los costos. Estas dos alternativas harían quebrar a los sectores productivos o por lo menos lo llevaría a unas pérdidas que ese no es el afán de la inversión que ellos han hecho. Y la otra alternativa es matar la gallina que estarían poniendo huevos de más. ¿Para qué? Para que cuando abran la exportación otra vez y entonces hay escasez los huevos se recuperen a un nivel que le permita volver a ganar dinero y estaríamos hablando de inflación para el pueblo. Esta no es la medida adecuada. La prohibición de exportación incluso esa prohibición lo que genera es una mayor presión en el territorio de la migración haitiana porque si usted por lo menos tiene que hay comida en Haití pues la gente tiene bueno quiero cruzar pero estoy comiendo pero es muy difícil cuando usted no es la proteína más barata que hay en el mercado para los dominicanos para los haitianos y para cualquier ciudadano del mundo es el huevo. Si tú le quitas el huevo a Haití que no lo puede importar de cualquier país porque no es un producto que se comercializa a grandes distancias pues sin duda el país el Haití el ciudadano haitiano querrá traspasar la frontera para comerse un huevo por lo menos. Entonces el gobierno en ese sentido ha tomado medidas atinadas yo creo que por ejemplo hay muchísimas cosas me gusta siempre proponer algo porque en sentido general dicen que nosotros no proponemos solamente criticamos y en ese sentido por ejemplo ¿cuál es el principal problema del sector agrícola de la República Dominicana y el mundo? El principal problema es que el mayor productor de uria es Rusia y Rusia está metido en un conflicto bélico y tiene sanciones internacionales por lo que la uria ha subido significativamente de precios ¿qué es la uria? La uria es el principal materia prima de la fabricación de los fertilizantes del mundo y eso ha aumentado los costos de producción un país como República Dominicana que tiene carbón vegetal que tiene los minerales que se necesitan y tiene los técnicos que se necesitan si se abocara a desarrollar un abono orgánico pues yo estoy seguro que estaríamos abonando las tierras orgánicas y no solo eso tendríamos una mayor producción de nuestro cacao ya famoso cacao orgánico una mayor producción de nuestros guineos orgánicos y pudiéramos desarrollar un café orgánico y otros productos orgánicos y pudiera incluso llegar a ser un plus en el turismo que nuestras verduras y nuestras frutos que se comen en los hoteles sean orgánicos y eso generaría un aumento del turismo la gente anda detrás de lo orgánico eso en ese sector en el sector pecuario pudiéramos hablar de muchísimas cosas como los biodiesectores que generan energía limpia que generan abono orgánico para reponer las tierras que están explotando con el ganado en la parte industrial hemos dicho un millón de veces que República Dominicana tiene que abocarse a pasar de promover la inversión en industria de mano de obra intensiva a tecnología intensiva nosotros tenemos que dar ese paso eso haría que nuestra economía sea más resiliente y más diversificada y con seguridad estaríamos entrando a competir en el mundo de los chips y de otras tecnologías que pudiéramos estar desarrollando en la República Dominicana Mejía usted pertenece a la comisión electoral de la fuerza del pueblo y me gustaría aprovechar que usted pertenece a la comisión sobre lo que hemos visto en los últimos días el tema de la ley de partidos políticos y ahora lo que es la ley del régimen electoral que quieren de una manera u otra reformarla pero no se han puesto de acuerdo mañana ya miércoles supuestamente nuevamente se van a reunir lo que es la comisión en la Cámara de Diputados con los partidos políticos con los representantes y me gustaría saber cuál es la situación actual cuál es la posición de la fuerza del pueblo porque tengo entendido de que se aprobaron unos artículos pero ahora la comisión aprobó aproximadamente más de 200 artículos que usted no tiene ningún conocimiento y no están de acuerdo con lo mismo háblenos un poquito de qué es lo que está pasando ha visto a vista pública en ese sentido y la sociedad civil ha hecho algunas exhortaciones algunas observaciones a la ley a los artículos igualmente la Junta Central Electoral ha hecho algunas observaciones y los diputados la comisión de los diputados se está abocando a revisar esas observaciones que tiene de la sociedad civil y de la Junta Central Electoral para tratar de llegar a un consenso en el que podamos tener una más transparente elección uno de los principales puntos es el tope de gastos de los partidos y de los candidatos incluso porque a mí me gusta poner el ejemplo de la Fórmula 1 en la Fórmula 1 hay un tope de gastos entonces eso obliga a que tú no gastes tú tienes hasta ese monto no hay un abuso de ninguna escudería en Fórmula 1 invirtiendo gastando poniendo cosas de oro en su carro que puede hacerlo mucho más competitivo que el otro igual pasa con los candidatos cuando tú tienes que no hay un tope de campaña pues tú el más rico es el que gana sencillamente y lo que nosotros necesitamos no es que gane el más rico es que gane el más idóneo el mejor candidato el que más le suma el diputado de Santiago que ganó por eso por dinero por los recursos exactamente es así es así y qué pasó con él bueno ya usted sabe dónde está entonces de eso es que se trata principalmente que realmente en la República Dominicana necesitamos darle la oportunidad a los buenos ciudadanos que no tienen tantos recursos pero que sí tienen mucho que aportarle a la sociedad que tienen muchos conocimientos y tenemos que hacer de esta ley de partido político y régimen electoral de una forma de que podamos los ciudadanos puedan motivarse porque algunas veces tú puedes tener el talento y tú dices pero es que si yo no consigo 30, 40 millones de pesos pues no puedo entrar al ruedo político no voy a ganar de ninguna forma en lo que voy a hacer el ridículo y lo peor es que hacemos tan el ridículo es que nos gana un incapaz con una campaña muy grande porque tiene más recursos que nosotros entonces de eso se trata de tratar de llevar justicia en lo que se refiere a lo que yo soy dentro del partido yo soy vicesecretario electoral y tengo a mi cargo la región este nosotros como secretaría electoral lo que estamos formando es un equipo de seres humanos una estructura a nivel nacional que van a ser los que van a estar en las mesas en la junta central electoral fuera de las mesas electorales haciendo que logrando cosechar los votos de las simpatías que cada ciudadano que quiera competir representando a la fuerza del pueblo a cargos de regidores de dirección municipal alcaldes diputados o senadores nosotros podamos tener un equipo que pueda defender ese voto que pueda hacer valer la voluntad del pueblo en cada una de esas mesas electorales en mi caso yo tengo la región este estamos haciendo un trabajo se está hablando de nosotros estamos calculando que tendremos un ejército de más de 230 mil ciudadanos trabajando el día de las elecciones y esa fuerza la estamos comenzando a conformar desde el año pasado para que todo el mundo todos los que sean candidatos tengan la seguridad que a través de la fuerza del pueblo tendrán una estructura quizás la más grande y la más preparada porque además de escogerlo lo estamos evaluando que tengan el perfil adecuado y lo estamos entrenando para que puedan hacer un trabajo idóneo el día de las elecciones Mejia usted acaba de decir un punto por ejemplo que gana el que más recursos tiene porque por ejemplo hay una persona que puede estar muy preparada pero si no tiene los recursos no va a participar por ejemplo de las elecciones sin embargo los partidos políticos en este caso pues cuando una persona tiene propuestas interesantes quiere participar y no tiene los recursos se ha visto que le dicen no tú no puedes participar vamos a darle la oportunidad a esta persona que sí tiene los recursos para que puedan para que pueda participar porque nosotros no podemos costearte la campaña se ha visto mucho eso aquí en el país con los partidos políticos y segundo no consideran también ustedes que a la hora de entrar miembros o en este caso más bien juramentar miembros dentro de los partidos políticos deberían de filtrar deberían de pasar por un colador como dicen a esas personas para saber quiénes son los que están entrando a los partidos políticos y no ver lo que está pasando que incluso hay supuestos narcotraficantes dentro de los partidos políticos no podría esto pasar en la fuerza del pueblo mira a mí me encanta tu pregunta de verdad son dos preguntitas pero me encantan mucho las preguntas porque fíjate qué pasa nosotros decimos que fulano es narcotraficante que sultano es narcotraficante tenemos un departamento de inteligencia tenemos un departamento de policía de investigación y por qué fulano está suelto porque no se le ha podido probar entonces nosotros como partido político que no tenemos un cuerpo de inteligencia tan desarrollado como la policía nacional que no tenemos esas estructuras de inteligencia de investigación ni nos dedicamos a eso se nos hace cuesta arriba algunas veces ese filtro que tú quieres que nosotros tengamos no sospechan cuando llegan con tantos recursos que ustedes le vamos a dar 100 millones 80 millones pero de dónde saca en la medida de las posibilidades hacemos la tarea claro que la hacemos pero siempre se puede filtrar a alguien siempre porque es que tú puedes tener mucho dinero y ser dueño por ejemplo de bancas de apuestas lo que no sabemos es si tú tienes dinero porque tienes banca de apuestas o si tienes banca de apuestas porque tienes dinero entonces no sabemos cuál es el orden de los factores en ese sentido pero me referí perdón a la banca de apuestas como puede ser que tú tengas una ferretería que la hayas puesto con recursos sucios hayas hecho una ferretería que sea tu cara tu rostro también hay hay de todo en República Dominicana hay de todo y si tú te vas a los pueblos probablemente una de las personas más ricas en cada pueblo son los que se dedican al juego ¿por qué? ¿por qué? porque en los países pobres es donde más se juega porque ante la desesperanza acostarse con la esperanza de que te puedes sacar un numerito hasta te relaja un poco psicológicamente y si ya no puedes perder esa fe sí, es una forma de tener una fe de acostarse con una esperanza tú juegas el loto que lo van a tirar el sábado y lo juegas un martes un miércoles y tú duermes esos días con esa esperanza y sueñas con lo que puedes hacer con eso por eso en los países mientras más pobres son más propensos al juego de azar sucede y sin duda esos sitios son ganan mucha plata y están participando siempre en la política mira, Ramón dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que la economía mundial va a sufrir una desinflación aumento en los precios desempleo los intereses ¿está el país preparado para eso? no, no realmente no nosotros a eso era que nos referíamos cuando decíamos que República Dominicana va a tener pérdida de demanda en la zona franca baja del turismo baja de las remesas nuestra vamos a seguir importando lo mismo o sea que posiblemente esta vez si podamos tener un aumento de la tasa de interés digo del tipo de cambio perdón del tipo de cambio entonces puede generar una inflación por tipo de cambio que es diferente a la inflación que hemos tenido hasta ahora en estos días el tipo de cambio incluso había se había revaluado y a pesar de eso los precios aumentaban lo que quiere decir que era una inflación importada de los productos que estábamos trayendo y de los productos que se utilizan para alimentar al cerdo para alimentar a la gallina para abonar como les dije hace un momentito abonar la tierra para que tengamos los frutos hubo un aumento de los costos ahora puede venir una inflación por aumento del tipo de cambio que ya comenzó hemos visto como ha subido casi un peso el tipo de cambio en los últimos meses en el último mes obviamente en diciembre es una temporada en la que las importaciones aumentan significativamente para los juguetes los regalos y ese tipo de cosas es probable que eso se normalice en estos días pero de cara a medida de año hay muchos riesgos de que pueda haber entonces no entiendo el gobierno dice que va a haber un aumento en el poder adquisitivo si va a haber desempleo como va a aumentar la economía el poder adquisitivo va a disminuir por el desempleo alta tasa de interés los precios entonces sin duda ¿cómo que vamos a crecer? sin duda el gobierno dominicano está llamado a generar esperanza y a tratar de atraer inversión extranjera pero no hay duda de que vamos a pasar un año difícil lo ha pronosticado como tú bien dijiste el banco central lo ha digo el banco mundial el fondo monetario la cepal ese es el pronóstico que hay para el mundo y es muy específicamente para nuestra región va a haber una esta inflación a nivel mundial no somos ajeno a eso y cualquier miembro del gobierno que venga a decir lo contrario yo lo aplaudo que trate de generar esperanza pero la verdad de cara es que el gobierno tiene que abocarse a tratar de bajar los precios por la vía de la producción incentivando la producción generando más producción en la república dominicana y subsidiando algunos de los costos para que el pueblo pueda mantenerse alimentando y esto no pase a ser de una crisis económica a una crisis social finalmente el tiempo con usted se le va uno como más rápido doctor dice Sun Tzu en el arte de la guerra cuando tu enemigo esté cometiendo cometiendo errores no lo interrumpa que error está cometiendo el actual gobierno que ustedes como fuerza del pueblo no quisieran interrumpirlo para que no se ejecuta la reelección bueno mira lo que pasa es que hay errores que hacen ricos por ejemplo la ley de fideicomiso es una ley que nosotros quisiéramos dejar que se tropiece con esa ley pero es en perjuicio del pueblo es en perjuicio de la gente y nosotros como oposición estamos llamados a dar el llamado de alerta a la gente no estamos en contra todo lo contrario estamos muy a favor de una ley de fideicomiso pero una ley adecuada una ley que mantenga los niveles de transparencia que se han logrado en la república dominicana a través de la ley de compra y contrataciones y otras regulaciones excelente bueno muchísimas gracias por estar con nosotros Juan Ramón Mejía economista y miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo el placer fue mío gracias